Aquí, hacemos los soportes. Ivy y Alfred. Princesa Ivy, tenemos que dejar de vernos a esta hora. Princesa Ivy, tenemos que dejar de vernos a esta hora. Princesa Alfred, ¿no ha pasado tu tiempo de dormir? Príncipe Alfred, ¿aún no has ido a dormir? Oh, no estoy tarde. Solo me desperté tarde esta mañana. No, no es eso. Esta mañana es madrugada. Creo que esta hora no puede calificarse como mañana. ¿Y cómo es que tú sigues despierta a estas horas? No podía dormir. Creo que sería más difícil dormir aquí, sin ser tan brillante y todo. Pues yo diría que aquí cuesta más dormir con tanta luz. No, prefiero estar aquí, en realidad. No, de hecho. Prefiero estar aquí. Hmm. Un fuerte viento de la noche, ¿no es? Hoy hace mucho viento, ¿verdad? Suena como un hueso llorando, la manera que se flota a través de los árboles. Cuando sopla entre los árboles, suena como un fantasma. ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúas? Puedes decirme lo que te pasa, Princesa Ivy, ¿no? ¿Cómo osas? ¿Qué insinúas? ¿Cómo osas? No hay nada de lo que habré causarse. El viento también me asustaba. Me asustaba también. Cuando era un niño, me asustaba y quedaba allí toda la noche. Del niño también me asustaba el viento. Me pasaba las noches escondido bajo la manta. No soy un niño. Yo no soy una niña. Cuando te entres miedo, piensa en algo divertido. Antes de que te des cuenta, estarás durmiendo. Ese consejo me lo dio mi madre. Desde entonces, duermo como un tronco. Vuelvo a la cama. Hay que dormir para cuidar la salud. Vuelvo a la noche. No dejes que el viento fuerte. Buenas noches. Que no te asuste el viento. Gracias. Hey, Yuma. ¿Cómo estás? Estamos haciendo las conversaciones de apoyo. Luis Ampandreo. Uff, estoy molido. Ha. Puede haber... Partido de Hardy un poco demasiado la noche. ¿No dirías? Diría que la fiestuki de anoche se nos fue un poco de las manos, ¿no? Sí. Te diré. Después de tanto carousing, tengo una cabeza. Y luego todo lo demás. Y tanto. Del bailoteo que nos pegamos, me duele todo el cuerpo. Por todo eso, me disfruté. Aún así, yo me divertí. Es bueno salir con los colegas de tanto en tanto, ¿verdad? Resulta ameno salir con los colegas. De tanto en tanto, ¿verdad? Me alegra oírlo, al menos puedo decir que este dolor en todo el cuerpo sirvió para algo. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. En este caso, voy a traer unos dulces. Llevan un relleno elaborado con uvas de mi tierra. Oh. Entonces, es una delicacia local, ¿verdad? Claro. Dime todo lo que tienes. Anda. ¿Una especialidad regional? Entonces trae todos los que puedas. Todo lo que tengo. Pero... Si te gusta, pero... Me siento que debería cuestionarte contra desintelar. ¿Todos? Como gustes, pero me veo en la obligación de pedirte que vigiles los excesos. Hombre, yo solo no me los voy a comer todos. Quisiera endulzar un poco la vida a mi rebaño. Ah, ¿que también eres ganadero? Me refiero a mis feligreses. Les gusta juntarse a orar y disfrutar en un ambiente distendido. Si pongo una bandeja de dulces en la puerta, seguro que acude todavía más gente. Además, en mi parroquia hay un mercader al que igual le interesa importar esas uvas. Ah. Muy considerado de ti. ¿Qué he considerado por tu parte? Siempre pensando en formas de ayudar a la congregación, ¿verdad? Es que para eso estoy. Aunque en ocasiones no lo parezca, soy clérigo. Mis dudas están más que disipadas. Bueno, eso no quita que me gusten las fiestas. Otro día repetimos, ¿no? Naturalmente. André, André. Quedo a tu disposición. Next. Celine and Etie. Mira, Etie. He intentado añadir la leche al té de origen y creo que podría haber creado algo nuevo. ¿En serio? Le he puesto miel al té de la otra vez. Le he puesto miel al té de la otra vez. Me parece que he creado algo nuevo. ¿En serio? Me gustaría probarlo. ¿De veras? Me gustaría probarlo. Celine, esto es increíble. Nunca he probado nada así. Muy impresionante, Etie. Impresionante. ¿Qué hice? ¿Eh? ¿Por qué? Guay. Ya no te tiembla la mano, ahora puedes sostener la taza sin esfuerzo, ¿verdad? No exactamente. Solo cambié a una porcelana regular. No exactamente. La he cambiado por una normal de porcelana. ¿Por qué? No me digas que intentes abandonar tu entrenamiento. ¿Por qué? No me digas que vas a dejar de lado tu entrenamiento. Oh, todavía voy a entrenar. Solo no durante nuestros tiempos de taza. No, pienso seguir entrenando, pero no mientras tomamos té. Perdóname, Etie. Esto es porque no puedo parar de despedir, ¿no? Perdóname, Etie. Es porque no dejaba de observarte, ¿no? No, eso no es por qué. No, ese no es el objetivo. El entrenamiento es importante para mí, pero el tiempo que tengo que pasar contigo es aún más importante. El entrenamiento es importante, pero pasar tiempo contigo lo es más aún. Es bien que tomar un descanso durante nuestro tiempo de taza. No necesito intentar hacer ambos de una vez. Hay que descansar de vez en cuando. No hace falta entrenar mientras tomo té. Oh, entiendo. Oh, entiendo. Cada día, la guerra se descarga. Esta guerra nos exige cada día más. No sé cuánto tiempo podré simplemente relajar contigo. No sé durante cuánto tiempo podré permitirme estos momentos de descanso contigo. Así que creo que es mejor que no pasar nuestros precios momentos juntos entrenando también. Por eso, creo que es mejor que no los use para hacer nada más al mismo tiempo. ¿Estás bien ahí? Estás bien. Me has conmovido, Etienne. Te has sacrificado tanto por mí. Me has conmovido, Etienne. Te has sacrificado tanto por mí. Puedo decir lo mismo, Etienne. Lo mismo te digo, Etienne. Gracias. Es un verdadero honor. Gracias. Es un verdadero honor. Oh. Estás deslizando de nuevo. Has vuelto a temblar. Eso no es por entrenamiento. Solo me siento un poco emocionada. No es por el entrenamiento. Sino porque estoy emocionada. Oh, Etienne. Ven aquí. Puedes deslizarme cuando quieras. Oh, Etienne. Ven a mis brazos. Sabes que siempre tendrás mi apoyo. No tan fuerte, Etienne. Creo que has entrenado bastante bien. Me estás espachurrando. No tan fuerte. Ha dicho churra. Ah. Hortensia. Ahnana. This definitely happened. On another time of camera or something. This army's too pretty. It's not right. Just like Nekoyul said Como dijo Nekoyul En este ejército hay demasiada gente guapa Qué mal ¿Cómo voy a ser la más hermosa con tanta competencia? No digas más Tú eres La mejor amiga de una dama en apuros La única e inimitable Lady Anna Si quieres ser más hermosa Princesa Hortensia Quizá te interese mi línea de belleza Tienes mi atención Aunque debo decirte que soy bastante exigente Garantizo a mis clientes satisfacción absoluta Además lo que hoy tengo en la venta es perfecto para ti Cuánta confianza Me gusta Vale, enséñame la mercancía Será un placer Para empezar este colorete rosa Te lo pones por la mañana y puedes olvidarte También tengo pintalabios, jabones, limpiadores faciales Y un cristal mágico que da brillo al pelo Y como colofón, un neceser con los colores del arco iris en el que cabe todo Es adorable Todo esto es increíble, lo necesito Pero llevo todo Muchas gracias Oh, cuánto dinero Te lo mereces, tus productos son geniales Voy a ser la más mona del lugar Permíteme la pregunta para un estudio de mercado ¿Por qué quieres ser tan mona? Porque cuanto más hermosa eres, más gustas a la gente, obviamente Así que se trata de un tema de popularidad Claro, bueno, me marcho Tengo que probar todos estos productos ¡Gracias, Lady Anna! 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 And we ended the support conversations Edge de YouTube ¡Gracias, Lady Anna! Gracias por ver el video